fusión necros nos hace su monstruo poderosísimo el tir cero el primer señor oscuro am estrello efecto se destruye como no selecciona me da igual tu efecto de anti selección gg los preda plantas demostrando su gran poder también vamos a un nuevo vídeo de yugioh dueling vamos a ver el deck de preda plantas el deck de jury que se puede mover muy bien especialmente por la habilidad nueva que es considerada muy rota pero en cierta manera balanceada podríamos decir porque a diferencia de otras habilidades segundo y tercer efecto de la habilidad se puede usar solamente una vez por duelo y cada vez siempre la usamos las dos luego luego y luego ya nunca más podemos usar la habilidad pero bueno es una habilidad que la obtienes al subir de nivel a jury a nivel 20 y que sólo nos permite invocar manera normal o especial monstruos para planta excepto del extra de que entonces el extra de que está libre lo que tú quieras poner está bien vale el efecto 2 es mostrar dos cartas de la mano que sean ya sea pre-dap o cartas de magia polimerización y o fusión ya con eso nos deja añadir desde fuera al deck una polimerización y desde el deck una carta pre-dap ojito cualquier carta perdón de eco cementerio entonces nos permite buscar ya sea una carta de magia trampa o ya sea un monstruo así que muy bueno uno de los mejores buscadores y así como el deck de galaxy de hecho me recuerda mucho este deck a galaxy es un más 2 solamente porque sí pero la diferencia con galaxy es que galaxy hasta ahí se acaba este aparte te da un contador para la planta a cada monstruo boca arriba y controle el adversario y se cambian los niveles a que sean nivel 1 si es que tienen niveles claro entonces eso hace que muchas cartas de las perdas plantas tengan sus efectos más activos por ejemplo este es un kaiju podemos sacrificar un monstruo del oponente si es que tiene un contador este es uno de los principales que vamos a sacar del deck con la habilidad simplemente para hacernos luego luego de un monstruo esto es lo que hace muy poderoso este deck también tenemos el lagarto que se puede agarrar los monstruos del oponente con contadores usarlos como si fueran de oscuridad no importa que no sean de oscuridad para tus propias fusión no es te permite robarte así que aprovechas muy bien ese contador pero bueno y otras cosas tenemos dentro del deck nuevas cartas este por lo menos queremos una copia quiere decir pueden hacer este deck free to play pueden jugar lo que nada más una sola copia una sola vuelta a la caja y dos cartas de estas pero si tienen más copias por lo menos poner dos es muy bueno y tener tres de estas también es muy importante como que conami sabía que estas dos eran las más importantes las que si vamos a querer más copias y por eso las puso como ur y sr de la cara pero bueno uno de ellos al ser invocado manera normal o especial mandamos una carta desde la mano del cementerio para invocar de modo especial un monstruo desde el deck que siempre invocamos a este ya que cuando se invoca manera especial podemos añadir a la mano una carta mágica polimerización o una carta mágica de fusión y que siempre el que descartamos es este precisamente ya que al ser descartado nos permite agregar otro monstruo para la planta desde el deck a la mano entonces sí muy buena combinación y siempre quieres también tener por si las moscas la plantita esta zarracemiga ya que es tu hand trap cuando atacan directamente se puede invocar de manera especial y si batalla con un monstruo al oponente destruimos dicho monstruo también si es destruida ya sea perfecto por batalla también nos busca otra carta ojillo también estás en una pequeña combinación con esta otra carta de magia de juego rápido la cual si uno de tus monstruos vaya a ser destruido se puede desterrar en su lugar haciendo que si tu oponente se estrella contra este wey lo puedas destruir no sea destruido desterrando esta cosa y que se tengan que volver a estrellar pero bueno aparte de esta esta sirve para poner aún más contadores en el campo aparte de eso cartas de magia importantes también tenemos la pre la práctica el cual nos invoca desde la mano un monstruo de modo especial y también nos busca otro monstruo a la mano y siempre queremos invocar a este también tenemos la carta que nos permite revivir a un monstruo desde el cementerio nos puede hacer grandes jugadas y lo chido es que también nos permite invocar cualquier monstruo de las fusiones hablando de fusiones tenemos un montón de cartas para hacer las fusiones digo aparte de la polimerización que nos saca desde fuera del deck tenemos substituto de fusión el cual aparte de ser una poli te permite recuperar un monstruo de fusión en el cementerio porque ojito muchas veces te acabas todas tus fusiones entonces recuperarlas es muy buena y aparte te roba una carta extra también tenemos la ultra poli que nos hace una fusión no puede responderla y aparte también te reviven los materiales después de y tenemos la recuperación de fusión más que nada para recuperar tanto la polimerización como uno de los materiales y por último pero más importante super poli para poder usar los monstruos del oponente muy muy bueno especialmente para hacer nuestro dragón de fusión hambriento venenoso que solamente necesita dos monstruos de oscuridad vale y aparte de esa tenemos una fusión necros esta podrían quitarla finalmente nada más un ejemplo de otro tipo de fusiones que podrían poner y también por último tenemos tipones aquí puede ser cualquier carta que se haga del back row ya que este deck le sufre contra el back row cualquier deck que se dedique más a back row puede contrarrestar muy bien este deck y si se fijan casi todas las cartas de preda plantas se comen los monstruos del oponente casi todo es te robo el monstruo te lo sacrifico hago algo con tu mono pues por monstruos no nos preocupamos y bueno el extra deck ya saben el venoso es más que nada para poder pasar por encima si se destruye puede destruir todos los invocados de modo especial del oponente este tiene un efecto rápido poder meter un contador a un monstruo oponente y también todos los que tengan contadores tienen sus efectos negados muy bueno para poder controlar tanto esta como estas son parte del evento si aún no los tienen ya saben que en el canal tenemos el vídeo de farmeo donde pueden hacer un deck muy free to play en automático sacan fácilmente estas cosas aprovechan el evento este más que nada es contra roque digo ya que necesita huevo dos dragones de oscuridad bueno tenerlo como un extra si quieren cambiarlo por otro link también lo pueden hacer tenemos otro para la planta ya saben que se bustea simplemente tenemos también el ámbule melides más que nada es para buscar otra carta desde el deck o también recuperar desde el cementerio cualquier carta preda y bueno tenemos otro un poco genérico que es el fandragón necesitas dos monstruos con el mismo atributo pero con tipos diferentes los contra algunos decks puede ser muy bueno así haces una super poli te robas los dos monstruos del oponente o también tienes a este que todo lo hace oscuridad pues ya perfecto te robas un monstruo por lo menos del oponente y como dije pueden rellenar con lo que ustedes deseen así se fijan se pueden hacer el deck un poco free to play obviamente lo óptimo es que si tengan un poquito más de escorpiones que es lo más caro de este de también de preferencia 2-3 copias de este pero igual se puede jugar con una sola copia por si no quieren abrir tanto la pick up box donde se reimprimen estas cosas pero bueno ahora nos pasamos a las repeticiones muchísimas gracias a yumenda y phantom bullet por todas ellas dentro del disco si quieren ver un poco más links del disco en la descripción ahora sí que se divertan vámonos al primer duelo todos fueron grabados en rey de duelos vamos a ver cómo le da a yumenda contra un borre carga como saben los borres son exactamente oscuro así que nos podemos aprovechar muy bien contra ellos vale habilidad saca el escorpión más la polimerización hace primero la práctica para invocar de manera especial a este y buscar a la avispa activa efecto quita la avispa es activa el efecto para poder buscar y eso también busca busca un monstruo busca la hand trap y éste busca la super poli se prepara con la super poli por dimensión hace la primera fusión la que puede buscar otra carta para la planta busca el caillou recuperación de fusión recupera tanto el escorpión como la poli ya no más esa mano de siete cartas hace otra fusión hacia el que puede poner contadores y también deja tres sets habilidad mira no más esa esa carta toda destronada eh tanto uso enlace borre carga invoca ese güey va a destruir pero le ponen de una vez un contador ya lo obligó a usar el contador básicamente activa efecto fusión negro se destierran tanto una fusión como un monstruo para poder buscar la segunda copia de éste y poder volver a poner un contador recupera el riot hace la melodía saca dos monstruos gran a no nada más un monstruo grande perdón el disruptor doble sacrifica para revivir dos disruptor busca el carta ritual y con los tres monstruos hace link 4 de aragón borre carga mira nada más ese link 4 destierra tres monstruos para poder invocar al levionero por eso que no lo buscó pero le ponen un contador activa el efecto del otro le baja un poco el ataque bloqueador de una vez para convocar al rito el rito games le hace la super poli se come dos de sus monstruos para hacer su propio dragón venenoso activa efecto se bustea activa efecto el kaiju nada más para bajarlo un poquito el ataque prueba práctica invoca mano especial saca otro monstruo ya con eso como tiene un contador puede comérselo para poder hacer su propia fusión prueba planta quimera y gg triple monstruo grande así de fácil se lleva ese duelo como dijimos pero a plantas se come muy muy sencillamente a los rockets y por lo tanto los rockets van a bajar un poco en su posición dentro de la tir list digo también depende mucho de qué tanto se juegue este de segundo duelo contra un misar contra un taquión y co estas vamos segundos siento que ir segundos creo que le va mejor al para la planta vamos a ver qué nos deja este taquión habilidad invoca y saca otro monstruo saca el de nivel 4 invoca al de nivel 4 descarta una carta descarta el que se revive para sacar el nebula se revive activa efecto para cambiar niveles y así poder hacer su primer exit 8 dragón taquiónico ahora puede hacer la habilidad para sacar la carta de trampa carta en campo invoca los monstruos lo bueno es que la habilidad del dragón digo del venenoso le va a poder poner un contador pero primero saca escorpión y desde fuera del deck una polimerización teniendo siete cartas habilidad como dije le pone un contador seguramente ya tiene el como se llama el caillou en la mano y luego luego el caillou y ya con eso se desarma tanto de un monstruo como la carta de trampa al no tener el otro el monstruo en campo precisamente vale ahora sí preda práctica invoca manera especial al escorpión busca a la avispa se activa el escorpión quita la avispa se activa el efecto de la avispa busca al lagarto y ahora sí polimerización para hacer el monstruo de fusión que puede buscar este le permite buscar otra carta tal cual y como éste se fue del campo va a poder buscar también otro monstruo es decir ese busca otro monstruo y éste recuperó una carta nada más del cementerio recuperación aparte recupera también la hand trap y aparte la polimerización mira nada más esa mano otra vez de 7 sacrifica monstruo para poder invocar al cobra cobra busca la recuperación de fusión pero aplasto para ponerle otro contador la avispa se revive este buen te va a ser otra fusión la quimera y me activa efecto se quita un monstruo del campo gracias a que tiene un contador precisamente hasta la fusión con él la fusión que ha tenido nada en el campo recuperación de nuevo otra vez el cobra otra vez la poli mira nada más campo de tres y todavía tiene una mano de cinco otra polimerización otra quimera ojito esto es porque él tiene dos copias le hace la negación quitando todas sus cartas absolutamente todas todos se niegan y aparte se parten a la mitad su ataque principalmente ese era su objetivo ya lo deja con 150 de vida muy difícil que se recupera pero con este web puede recuperar la nebula ya nada más con tener un monstruo a mano ya la armó y efectivamente tiene otro monstruo en la mano se invocan los dos hace el exit hace el tachiónico o activar habilidad para sacar el fuerza varian hace la dig evolución y ojillo según yo en la battle face puede negar no está obligado a que este wey sí o sí tenga que hacer su efecto le pone el contador para poderse negar activa efecto y una vez le baja el ataque está negado a tus maneras entonces hace la evolución usando ese monstruo va a poder destronar destruye pum luego la evolución otra vez para poder destruir otro monstruo destruye pum y o se le olvida que este wey se aumenta mil y le baja otros mil también tras con esto es yis no sé si hubiera sido mejor que hubiera destronado otros dos monstruos y hubiera dejado únicamente al monstruo negador atacar solamente al monstruo negador pero bueno ahí me dirán los comentarios lo óptimo que hubiera hecho el taquio vámonos a otro duelo otra vez va primero yumenda vamos a ver qué es lo que tiene el oponente invasión activa habilidad para poder buscar doble busca la carta de magia y también la poli pero la planta busca el la hand trap busca también la sustituto de fusión hace este wey busca a la libélula sacrifica para poder invocar a otro libélula busca otra hand trap hace otra fusión recuperación roba otra carta y aparte revive nice intercambio moniaco es contra un desencadenado los on chain heavy storm destruye carta boca abajo invoque se wey destruye otra carta pero se lo va a negar con el contador invoca otro monstruo revive lo va a destruir y luego lo destruye para sacar otro wey está aquí de efecto destruye para sacar otra carta éste puede comerse a otro monstruo tales hace el de nivel 2 se va al 3 de una vez no me digas que se va a comer a todos los weyes si se va a comer a todos los weyes hace el de 3 y va a ser de 4 de una vez aquí el efecto de este puede buscar otra carta si no hubiera buscado la hand trap aquí es donde la hubiera buscado tus maneras este wey cambia de monstruo y así puede destruir otra carta y aparte se puede buscar a otra cosa destrona o sorpresa tienen la hand trap que ya había buscado antes aparte le bajó un poco el ataque y sorpresa tiene esta cosa para poderlo proteger entonces esta cosa va a poder destruir mientras que él no se destruye también se destruye y como ya había activado los efectos de todos sus monstruos on chain ya no le quedan más efectos así que no va a poder invocar a otro vale y aparte busca otra cosa pero ya lo ponen te dice no pues ya yis siento que aquí el on chain debió haberse esperado simplemente le haber dicho ok ya invocaste a tu hand trap ahí lo dejo no sigo atacando no sigo haciendo nada ya que ese poder de la hand trap junto con la carta de magia es muy bueno tienes que tener mucho cuidado con él vámonos a los duelos de phantom bullets me dijo que él los grabó en leyenda porque fue su subida a rey de duelos o sea subió a rey de duelos con este deck de pera plantas precisamente vamos a ver se enfrenta a un wing dragon el nuevo wing dragon y también estará en el canal el combo para poder dejar un muy buen campo habilidad le saca el con contempla estrellas pendulo en suman saca este junto con otro monstruo ya puede hacer el sincro 7 aceleración saca al dragón péndulo le cambia que sea un cantante 1 saca al dragón cristal y hasta ahí lo deja vale vamos a ver entonces invasión le pone un contador enseña la carta de magia enseña la libélula saca precisamente el kaiju y aparte saca la polimerización kaiju se come ese wey de una vez polimerización con la carta de la mano para poder hacer esto y que busca otra carta busca y aparte también busca entonces busca un monstruo que es el escorpión y esta busca el predapasto plasto perdón le pone un contador a este activa efecto lo sacrifica ojillo lo sacrifica para poder invocar a otro hasta el fénix de una vez para poder deshacerse de la última carta le hace lanza prohibida ni modo le baja un poco más el ataque y ahora sí escorpión activa efecto invoca ese busca otra carta recuperación de fusión la recuperación de una vez recupera la poli junto con la libélula el avispón polimerización de nuevo libélula del cementerio invoca la quimera recuperación de fusión de nuevo libélula más la poli ataca directamente con todo y parecer que es y no tenía nada en la mano así que imposible así de fácil se comió todo el campo oponente es un gran depredador este beck vámonos al siguiente duelo contra un caiba crónicas de una batalla vamos a ver es un blue ice enseña para poder invocar a este invoca s activa habilidad para sacar la fusión definitiva coloca dos cartas habilidad le pone un contador de una vez para que no pueda hacer la fusión enseña mono enseña carta de magia saca el caillou de una vez sea que también la poli invoca el caillou pero de pasto invoca el escorpión saca otra cosa el escorpión invoca otro la avispa busca y es también busca sustituto de fusión más el lagarto sustituto hace la fusión desde el campo activa efecto busca ahora sí para pasto perdona antes había equivocado por eliminación usa el monstruo de fusión desde el campo para poder hacer este y poder ponerlo contador alma sucesora ahí si no puede hacer nada porque ya no hay monstruo en campo ni siquiera invoca otro blue ice pero el aplasto le pone otro contador invoca ese para poder hacer succión pero hace la super poli joint y ya gg así de fácil le niega todo lo que pueda hacer todas las jugadas que podía hacer vámonos a un último duelo pero bueno tenía racha de 4 se me hace que es otro para de plantas vamos a ver si se fijan casi todo mundo juega con más de 20 cartas y si todos los decks que he visto en dulix meta siempre son con mínimo unas 25 26 cartas entonces ahí le pueden rellenar con más cartas que ustedes tengan vale saca la poli vamos a hacer un poquito más rápido hace todo el combo busca con la avispa busca con la carta del monstruo busca la hantra precisamente recuperación o la eliminación busca otra cosa recuperación recupera dos cartas o la eliminación toda tiene el pasto para poder hacer bueno perdón práctica siempre me equivoco de nombre tifonazo pao un tifón tifonazo pao y es y la otra carta de juego rápido vale enseña dos cartas saca el escorpión de que también la poli habilidad le pone un contador invoca le pone un contador para poderlo negar de todas maneras una lástima que no haya podido sacar también el kaiju y no se hubiera comido de una vez el monstruo este y listo le va a manar la avispa saca otro monstruo hace la polimerización invoca ese que puede buscar otra carta saca la carta de equipo para poder revivir activa la carta de equipo reviva ese wey y ahora sí sacrifica al otro monstruo para poder sacar la quimera y me activa efecto y le puede quitar el monstruo recuperación recupera poli y recupera el escorpión como dije básicamente turno 2 es muy bueno para esto de que estamos comprobando con un mirror match deja el otro que para poder negar efectos le hace esta cosa le pone el contador para poder negar pago lo protege no está negado no puede destruir aquí le pudo haber destruido pero creo que prefirió no hacerlo vale invoca le niega el efecto él ya no le queda una sola carta en la mano vamos a ver qué es no es nada así que y es esto es lo que le sucede a este deck como ya se gastó toda su habilidad ya no puede hacer mucho ya no me queda lo que tenga en la mano lo que robe y listo ataca 3500 ataque directamente y así de sencillo se lleva ese mirror match demostrando como yendo segundo es muy muy bueno esta deck porque se come todo el campo de rival y básicamente lo dejas sin recursos pero ahí es donde entra la incógnita oye pero entonces iba a ser bueno no va a ser bueno tanto este de como el deck de ghost tricks en algo raro porque si son muy buenos pero como que dependen mucho por eso es que con la primera semana los de dwellings meta no pudieron meterlos dentro de la tier list porque dijeron no es que se sienten muy buenos a la habilidad de este güey está súper rota te da un más dos te da un contador te da un kaiju siempre tienes siete cartas en la mano pareciera ser la habilidad más obscena de todas pero aún así con que tu oponente te logre detener un poco lo que con que logres sobrevivir te logra hacer la remontada ya está casi casi seguro que te ganó porque porque ya no vas a tener habilidad ya no vas a tener recursos más que los que robes ya va a ser un poco difícil que puedas hacer otra vez tu buen campo entonces por eso es que está en incógnita pero si yo creo que si vas a entrar dentro de la tier list mañana precisamente les va a sacar el vídeo de la tier list así que esténse al pendiente pero bueno familia eso será todo por este videito muchísimas gracias por haberlo visto recuerden dejarle like si les gustó y precisamente aquí les estaré dejando el deck de ghost tricks el cual es el otro deck muy bueno de la caja de starving venom más abajito youtube le estará dejando otra recomendación así me despido bye